Yo soy Macamango, ricurito de coco, tú estás ciego, tú no ves, yeah. Yo soy balajero y tú estás dando perro porque hace rato te sosté. Y tú no vas a poder conmigo. Tú quieres que te rinde, yo te recogí la vida. Me dañé y me restregué, pero el olor, la tremenda pieza a mí no se me guina. 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 Flow con lo que hoy en día. Mi marca no se encuentra en la tienda. De acuerdo, quiero tomar la tienda. Pero te pide pa' que entiendan que no es fácil. Y tú estás cita conmigo y tú no te guardas, break. Tú te quedaste en el tiempo de Lona Honda. Te quedaste atrás ya como el iPhone 6. Y tú ya voy conmigo. Tú quieres que te rinde, yo te recogí la vida. Me dañé y me restregué, pero el olor, la tremenda pieza a mí no se me guina. 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 barbar, 50. Tu, 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 tu. Oye, vamos, pa' aquí. Tremenda pieza a mí no se me guina. vs m, b,p. ultraíveis. Tres, tu, 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 tu. DMN Internacional le velado. Yo te lo pedí. Ya tú conoces el Lightweight, y más Punch o Udi. Udi Udi. Y a mí no me llego al criminal. Oye, Figue st çocuk, etc. en vez de juego, hoy en fin, ya, 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 la ley de la hoja y sé que está en fuego.